Oh, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser Y lléname, lléname, lléname con tu presencia Lléname, lléname, lléname con tu poder Lléname, lléname con tu voluntad Espíritu de Dios, danos tus dones Danos tu aliento al caminar Espíritu de Dios, danos tus dones Danos tu aliento al caminar